Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de que quieras vean el video. Gracias por acompañarme en este video. Les quiero compartir este pequeño video. Me lo han pedido mucho una nueva colección, cuando iba a sacar una nueva colección y pues bueno, aquí se las traigo. Solo van a ser 20 colecciones las que me salieron, solo 20 colecciones van a estar a la venta. Y aquí les muestro los tonos que trae esta colección. Déjenme acercarles la cámara para que vean. Estos son los tonos de esta colección. Me pidieron mucho, mucho que sacara nuevamente este tono amarillo. Es algo similar al de la primera colección que saqué, pero el de la primera colección tenía glitter y este no tiene glitter. Déjenme acercarlo ahí para que lo observen mejor. A ver. Ahí para que lo observen mejor. El gris sí tiene un toque de brillo. Es un brillo fino. El tono café es así, en tono mate, por decirlo así. Estos tres tonos son mate, no tienen brillo, pero miren. Así es como lucen. Este puede parecer rojo, pero no es rojo. Es como un color... ¿Cómo les podré decir? Por ejemplo, las personas que conozcan la fruta que se llama Mamey, del tono ese, es que es entre un naranja y un rojito, digamos lo que en medio. Así más o menos es la tonalidad. Y pues estos son los cinco colores que trae esta colección. A ver. Ahí. Aquí ustedes lo están viendo. Aquí están. Son cinco colores. Uno, el moradito, el cafecito, el amarillo y el gris. Van a ser cinco. Los pagos van a ser por la aplicación de Zell o Paypal. Solamente envíos a Estados Unidos y Puerto Rico. Por el momento saben que es un poquito difícil enviar a otros países y también sale más caro el estarlos enviando a otros países. Pero pues esa es la manera en que pueden hacer el pago por Messenger de Facebook, por Paypal o por la aplicación de Zell. Las que gusten adquirir la colección. Pueden mandarme mensaje en mi Instagram, Facebook o las que tengan Snapchat. Pues por Snapchat también voy a estar tomando sus órdenes. Va a ser hasta agotar existencias. Muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo. Gracias a todos los que me pidieron esta nueva colección. Yo se las hago de todo, de todo corazón. Y de verdad que yo sé que ya la estaban esperando. Muchos me la han pedido. Me han pedido muchísimo el amarillo que les encanta bastante. Pues aquí está. Quise traerle unos tonos diferente. Ahora no quise ponerles nada en glitter. Nada más este gris, pero tiene un toque de glitter. No es que traiga mucha decoración de glitter. Pues aquí les dejo esta nueva, esta nueva bebé, esta nueva colección y de verdad que se los agradezco muchísimo de corazón. Esto es hecho especialmente para ustedes con todo el cariño y pues con todo el agradecimiento de que siempre me estén apoyando y pues ustedes lo sigan pidiendo. Por eso es que me animo a realizarlas. Aquí se les dejo el video. Ya saben, estaré tomando sus órdenes por medio de mensaje Instagram, Facebook o Snapchat. Ahí las estaré viendo. Gracias nuevamente por acompañarme. Que tengan un feliz y bendecido domingo. Que Diosito me los los cuide y me los bendiga siempre. Nos vemos hasta la próxima. Bye.